El Zoológico y la Reserva Ecológica Parque Yumká, a las afueras de Villahermosa, Tabasco, da la oportunidad de conocer especies en cautiverio y en libertad con una oferta de más de 1.400 especies. Con recorridos a pie se puede apreciar la vegetación y reptiles como iguanas, garrobos, cocodrilos y quelonios desde un puente colgante, la sección del jaguar, así como otro espacio destinado para los manatíes. Para el cuidado de las especies se contrató a ocho nuevos especialistas en manejo de vida silvestre, pues antes de su llegada en 2016 habían muerto más de 100 animales. El Zoológico del Parque Museo La Venta combina la exhibición de especies con piezas colosales de la cultura olmeca. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Villahermosa, Notimex.